Paco, buenas tardes, igual amigos con los amigos televidentes. Nos encontramos en la Viña de San Francisco, así se llama esta parte del distrito de Santa Anita, donde dos delincuentes aprovecharon la oscuridad de la noche. Y como llenas, ingresaron a un vehículo que estaba estacionado acá, donde yo estoy, y en menos de 10 minutos se lo llevaron. Me encuentro acompañado de Oscar Marín, quien es el propietario, y nos va a hablar cómo sucedió este robo, porque, aparte, él es entrenador de fútbol, y adentro había pelotas, diferentes accesorios valorizados en más de 5 mil soles. Bienvenidos, sentimos lo sucedido. ¿Nos puede contar en qué escenario se produjo este robo? Claro, claro, mira, yo llegué aproximadamente a 2 y media de la mañana del trabajo, y dejé el carro estacionado ahí, donde estuvo los indicados. Y a las 2 y 40, con horas de la cámara de seguridad, vimos que se acercaron los sujetos, y parece que tenían una ya de maestra, o una herramienta, y abrieron la puerta con gran facilidad, y en menos de 10 minutos se llevaron al carro. Eran dos personas, uno abrió la puerta, luego se fue, se retiró, y llegó el otro sujeto, y se llevó el carro. ¿Tú no se habías visto por la zona? ¿De repente te han estado marcando? No, no, jamás, jamás no se había visto por la zona. Es más, tengo el tema de dejar siempre el auto acá en la puerta, al frente de la casa, y nunca había pasado nada. Entonces, bueno, me sorprendió mucho, porque era la primera vez que dejaba esa minivan acá. Y en el colmo de la situación, también denuncian falta de iniciativa por parte de la comisaría de la jurisdicción. A ustedes ya les han debido entregar la copia de la denuncia. En este momento estoy con la esposa, con la esposa de Oscar, para que nos brinde estos detalles. Porque ella nos explica por qué el comisario todavía no le entrega la denuncia. Y, por si fuera poco, Paco le habla de una manera no profesional. ¿Cómo estás? ¿Qué te dice la autoridad cuando tú le solicitas la denuncia? Que vaya personalmente, para que yo haga la diligencia, que todavía no me puede enviar, porque supuestamente las cámaras de seguridad son importantes, pero bueno, por el robo que está habiendo en la zona, los vecinos no quieren estar implicados en eso, pues no, porque justo a un vecino acá al costado también le robaron hace dos semanas el carro. Sí, bueno, ellos son las cámaras de seguridad, pero no. ¿Pero el comisario qué te dice? ¿Por qué no te da todos los datos por teléfono? ¿Qué es lo que te pide? Me dice que yo vaya personalmente, que día estoy libre. Le digo, yo trabajo todos los días, todo el día, entonces no estoy a disposición de él. Y, bueno, colegas también de ellos me dicen que él tiene que hacer la diligencia, yo no voy a hacer el trabajo de él. Bueno, soñaría los mensajes, pero va más allá de... ¿Sientes una especie de coqueteo? Sí, claro, definitivamente. Y desde el primer momento se lo comenté a mi esposo. Y, bueno, el día de hoy nos estaremos acercando a la comisaría, pues, ¿no? ¿Cuánto día deberías tener el documento en mano? Claro, porque ha sido hace unos días atrás, entonces eso demora de dos a tres días, no una semana. Él no va a esperar que yo vaya a hacerle el trabajo al personal. Y todavía cuando él no está trabajando. Claro, encima el día su día libre es hoy, entonces vamos a ir hoy día. Perfecto, sentimos lo sucedido. Espérame aquí. Oscar, ¿te encuentras indignado ante esta situación? La autoridad aparentemente en vez de ayudarte te pone trabas, rozan la línea del respeto y todavía tu carro no aparece. Así es, un poco incómodo porque está con estos tres dichos con ella y no me dan la información que necesito. Y por eso no me cubre el seguro tampoco. Tengo que seguir esperando. Ya van casi diez días y el seguro no me puede cubrir porque no me entregan esos documentos. ¿Qué le exigen a las autoridades aprovechando las cámaras de Panamericana Televisión? Bueno, que se dediquen un poquito más a hacer su trabajo y hay que ser más contundentes con eso. ¿Qué tenías adentro del carro? Bueno, tenía balones profesionales, tenía cones, tenía platos, todos mis útiles de trabajo. Álvaro. Perfecto. Paco, esta es la información que tenemos desde Santa Anita. Sin duda alguna, un caso indignante. Te escucho. Sí, Álvaro. ¿Qué comisaría es la que no ha querido recibirle la denuncia al caballero? No porque en verdad es indignante que las autoridades policiales no quieran recibir la denuncia o no agilicen en todo caso los trámites para gestionar. El robo ha ocurrido hace diez días, nada menos, y no puede ser que un ciudadano esté esperando todo ese tiempo por atención de las autoridades policiales. Por supuesto, Paco. ¿Cuál es la comisaría, el nombre, la comisaría que no agiliza estos trámites? A ver, me propides un momento. La comisaría de Santa Anita y, bueno, lo que me atendió ese día es el suboficial Vélez. ¿El suboficial Vélez? Vélez, Vélez. Vélez. Sí, correcto. No agiliza la situación, no te da la copia de la denuncia todavía. La copia de la denuncia me dijo que podía ir a recogerla el día de hoy, pero yo necesito el informe de la guirobe que él tuvo que haberlo mandado dos días como máximo después del robo. Pero mira, ya estamos una semana y nada. ¿No permiten que tu esposo vaya? Me dijo que vaya sola. ¿Que vaya sola, te dijo? Me dijo, anda, el día que puedas, para ver cómo hacemos, ven, te explico. Y le digo, pero lo que me puedes explicar por celular o personalmente me lo puedes decir por acá. Y me dijo, no, acércate y acá lo conversamos. ¿Qué sientes al escuchar esa respuesta? Una molestia terrible, ¿no? Aprovecha que uno no tiene tiempo suficiente como para ir a buscarlo y pedírselo personalmente. Pero el día de hoy vamos a ir los dos a pedir ese informe. Ojalá que lo entreguen hoy mismo también. Porque ya, como te dice, es una semana y máximo demora dos días para que te entreguen ese papel. Perfecto, sin duda alguna, Paco, un caso indignante. Repito, en menos de 10 minutos se robaron el vehículo que está acá. Justamente en la parte donde me encuentro parado. En la fachada de una iglesia cristiana, Paco. Muchas gracias, Álvaro, por esta información. Vamos a continuar nosotros con más de 24 horas, mediodía. Les contamos con un operativo policial.